Bienvenidos a esta primera jornada de Metodología de la Investigación Clínica en Psicología organizada por el Centro de Investigación Clínica en Psicología y por la Maestría en Psicología Clínica. Tenemos el gusto de contar con varios investigadores relevantes en la temática y en el día de hoy específicamente vamos a contar con el doctor Daniel Goulart de la Universidad de Brasilia. Él nos va a hablar de la epistemología cualitativa y la metodología constructiva interpretativa de González Rey, las contribuciones a la investigación cualitativa en psicología. Antes que nada quiero presentarlo a Daniel. Daniel es doctor y magíster en educación por la Universidad de Brasilia con estancia en el discurso UNIT de Manchester, Reino Unido. Psicólogo por la Universidad de San Pablo. Actualmente es profesor adjunto de la Facultad de Educación de la Universidad de Brasilia donde actúa también en nivel de posgrado. Coordina el grupo de investigación teoría de la subjetividad, educación y salud en la Universidad de Brasilia. Es el actual coordinador del grupo de trabajo psicología histórico-cultural y subjetividad en el marco de la Sociedad Interamericana de Psicología. También es el actual coordinador del grupo de estudios y trabajo subjetividad, teoría, epistemología y metodología, fundado por Fernando González Rey y Albertina Amnit Hans Martínez. Tiene experiencia docente y de investigación en las áreas de psicología, salud mental, educación, desarrollo humano, epistemología y metodología cualitativa, con énfasis en la teoría de la subjetividad en una perspectiva histórico-cultural. Bueno, entonces, Daniel, te damos la palabra para que comiences tu disertación. Muchas gracias. Gracias, Michelle. Bueno, es un placer. Me gustaría saludar a todos los presentes en la primera jornada de investigación clínica en psicología organizada por el Centro de Investigación Clínica en Psicología y la Maestría en Psicología Clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Agradezco mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes el día de hoy. Más especialmente agradezco al profesor Dr. Michelle Di Barbori, director académico de la maestría y la indicación también de la profesora Dr. Irene Barros, que es directora académica de la Facultad de Psicología de la UDLAR. Y tuve el placer, más específicamente con Irene, ¿no?, de compartir y dialogar sobre el tema de nuestra sesión de hoy hace pocos meses en el 37 Simposio Interamericano de Psicología en Asunción, en Paraguay, que fue en junio. Y estar con ustedes hoy virtualmente, les hablaba a Michelle y a Daniel, me remite a la oportunidad que tuve de estar presencialmente en la UDLAR en 2019 a partir de la invitación del profesor Luis Jiménez, del Instituto de Psicología de la Salud. En esta ocasión también tuve el placer de conocer al profesor Daniel Camaro, mi compatriota, entre otros colegas muy interesantes de la universidad. Y a lo largo de una semana, en efecto, tuvimos conversaciones, sesiones de trabajo muy estimulantes y espero volver también pronto presencialmente a esta prestigiosa universidad y a esta ciudad tan linda que es Montevideo. Lo que nos pusimos de acuerdo hoy es tener una presentación, ¿no?, que está con honor empezando, comenzando las actividades del evento. Una presentación de más o menos una hora, ¿no?, y el tiempo que nos queda para cuestiones, para comentarios, críticas también, son siempre bienvenidas. Y además porque también me gustó mucho el hecho de que es un evento con referentes teóricos distintos, variados, y seguramente van a escuchar e intercambiar desde distintas posiciones. Yo voy a compartir mi pantalla, y aquí tengo entonces el título de la presentación, la epistemología cualitativa y la metodología constructiva e interpretativa de González Rey, contribuciones a la investigación cualitativa en psicología. Algunas reflexiones, ¿no?, que voy a traer, algunas investigaciones, algunas elaboraciones, son producciones que están situadas en el marco de este grupo de investigación, teoría de la subjetividad, educación y salud, que coordino junto al doctor José Fernando Patiño Torres en la Universidad de Brasilia. y este grupo, ¿no?, tiene algunas líneas de investigación para que conozcan que no va a ser específicamente el campo de discusión, de profundización hoy, aunque voy a tratar un caso al final, en la tercera parte de mi exposición, pero estamos centrados en estos temas, ¿no?, en avanzar en estudios sobre la configuración subjetiva del sufrimiento en distintas instituciones, comprendiendo posibles caminos de desarrollo subjetivo a partir de una ética del sujeto. También nos centramos en procesos subjetivos del trabajo con personas en situaciones de sufrimiento subjetivo severo, disidencias sexuales de género y relacionales, desarrollo subjetivo y educación, y también una discusión de la subjetividad social de los espacios comunitarios, instituciones educativas, de salud mental, cuál es el lugar de esas instituciones, no solamente en la producción también de situaciones de sufrimiento, sino también de generar recursos hacia caminos de desarrollo subjetivos a partir de sus prácticas cotidianas, ¿no? Y este es un proyecto de investigación, subjetividad, educación y salud de la patologización al desarrollo subjetivo, ¿no?, que centraliza esta propuesta, ¿no?, esa discusión de la subjetividad como una alternativa a las miradas más reduccionistas que centran en la patologización, la medicalización, sus marcos de referencia, de alguna manera, para las prácticas, para producción de saberes, conocimiento y también de poder en nuestras sociedades, ¿no? Sobre el tema, más específicamente, pensé en pasar por tres unidades, ¿no? Empezando por la investigación cualitativa en psicología, hablando un poco de algunos aspectos dominantes, algunos avances y contradicciones que hemos tenido, presentando también, más específicamente, la epistemología cualitativa y la metodología constructiva interpretativa de Fernando González Rey y, de alguna manera, abordando la indissociabilidad entre trabajo de campo y construcción interpretativa entre investigación y práctica profesional, trayendo un estudio de caso. Me gustaría empezar trayendo esta obra tan bella de la Casa Amarilla de Van Gogh, ¿no? Y pensando, nos poniendo en el lugar de investigadores, ¿no?, solamente a partir de ese recorte de información que tenemos sobre este lugar, ¿no?, para reflexionar las distintas posibilidades que tendríamos nosotros de no solamente describir, pero también producir informaciones sobre qué estamos observando, sobre qué estamos vivenciando al mirar este cuadro. Y yo les traigo una descripción del propio autor, porque en verdad fue un sitio donde él vivió mucho tiempo y él lo describe así. El cielo intensamente azul. Allí puedo vivir y respirar, pensar y pintar, ¿no? Esto me parece, para introducir nuestra discusión, algo, una mirada, una posibilidad de producción, de conocimiento, ¿no?, claro, de alguien que ha vivido este espacio, muy diferente a las tendencias dominantes que encontramos en la ciencia moderna dominante, ¿no? Donde hay como característica, características muy marcadas, un desdén por lo teórico, es decir, como si la teoría fuera de alguna manera opuesta a la práctica investigativa, ¿no? Donde se domina un instrumentalismo, una reificación del instrumento, como si los instrumentos hablaran por sí mismos, ¿no? Frente a un proceso de práctica, un proceso investigativo. Y en este escenario hay una desvitalización de la investigación y de la práctica profesional, ¿no? Donde impera una falta de elaboración de ideas y sobre todo un descuido de los aspectos cualitativos de la experiencia humana, ¿no? Algo muy diferente a la propia descripción de Van Gogh. Si vamos a pensar algunos desdoblamientos, ¿no?, de este proceso, no nos remitimos solamente al pasado, sino que muchas de esas características que les presento inicialmente se desdoblen, están presentes en nuestras investigaciones cualitativas y en nuestras prácticas actuales también. Por una parte, por una separación entre teoría, investigación y práctica, donde las teorías son entendidas como conjuntos de conceptos a priori para ser aplicados tanto en la investigación como en la práctica. Y la investigación, de otra parte, se reduce a su dimensión empírica y se considera en verdad opuesta a la práctica. Y las prácticas profesionales muchas veces son consideradas como no científicas, ¿no? Como la aplicación de conocimientos previamente establecidos, ¿no? Como si fueran las teorías, las investigaciones generan saberes a priori y la práctica lo que sería es la aplicación de este saber, de este conocimiento previamente establecido. En la investigación, esta disociación, esta separación, también se expresa en la dicotomía o en la disociación que muchas veces se presenta entre la aplicación de instrumentos y la interpretación de los resultados, como si fueran procesos rígidamente establecidos de manera separadas, ¿no? La recolección de datos y el análisis de datos. También esas separaciones son expresión, a mí me parece, de esa separación más general que se presenta en muchas miradas, en muchas perspectivas hasta el día de hoy. Traigo una reflexión de Fernando González Rey que nos dice que la revitalización de lo epistemológico es, por lo tanto, una necesidad frente al intento de monopolizar lo científico de la relación de los datos con la validez y confiabilidad de los instrumentos que los producen. Por esa razón, hablar de metodología cualitativa implica un debate teórico epistemológico sin el cual es imposible superar el culto instrumental derivado de la hipertrofia que considera los instrumentos como caminos de producción directa de resultados en investigación. Entonces, traer la cuestión de la investigación cualitativa, la investigación clínica y las distintas posibilidades en la psicología, ¿no? Y estoy muy de acuerdo a González Rey en eso, implica una reflexión epistemológica, implica, en ese sentido, pensar la indissociabilidad entre lo metodológico, lo epistemológico y lo teórico. Si vamos a hacer un recorrido breve, histórico, ¿no? Y vamos allá a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, cuando empieza la sistematización de la investigación cualitativa, sobre todo en la antropología, ¿no? Por primera vez, el propio ser humano fue puesto, ¿no? Las culturas, los rituales, las prácticas, como foco de atención científica, ¿no? De las humanidades. Y ahí tenemos representantes, Malinowski, Bateson, Meade, Benedict, que fueron, en verdad, precursores fundamentales, ¿no? Para lo que hoy creo que estamos discutiendo en este evento. Por primera vez, se puso aspectos cualitativos de la experiencia humana bajo una mirada científica, con el desafío de generar producción de conocimiento sobre estos aspectos cualitativos. Algo que pasó en este principio del siglo XX fue que no había todavía una reflexión y elaboración epistemológica que fuera capaz de promover alternativa al culto a los datos, ¿no? Era muy frecuente y sigue siendo muy frecuente hasta hoy también. Esa recolección de datos, informaciones que llenan pillas de papeles y páginas y páginas de informaciones, de entrevistas, de datos, observaciones, pero con una imposibilidad muchas veces de pensar lo empírico, lo que se observa, lo que se vivencia, lo que es fruto de una conversación de manera articulada o teórica, ¿no? En ese sentido, la metodología cualitativa muchas veces ignora los principios epistemológicos que están en la base de la producción científica y esto lleva a producir alternativas que quedan dentro de los límites epistemológicos de las opciones que pretende superar. Eso fue obviamente principios del siglo XX. La antropología, la sociología han avanzado mucho, pero es interesante como muchas veces este culto a los datos sigue siendo una representación, sigue siendo algo bastante presente en la psicología en los días de hoy también. Y si vamos a nuestra psicología, a nuestro campo, a nuestra ciencia, ¿no? En este libro que me parece muy interesante y fue recientemente, este 2017 es en portugués, pero en 2022 se lanzó también en español y tiene como título Subjetividad, Teoría, Epistemología y Método. Y tiene algunas reflexiones muy interesantes sobre este proceso desde la psicología. Y algo que los autores, González Raimi y Transmartínez, argumentan es que la psicología, en la psicología hubieron importantes aportes en la primera mitad del siglo XX para la investigación cualitativa, ¿no? El propio Freud, Vygotsky, Kurt Levin, ¿no? Kurt Levin y Tamara Dembo, en efecto, en los 30 fueron quizá los primeros autores del campo psicológico a traer la discusión de lo epistemológico y de la investigación cualitativa como un tema específico de discusión. La psicología también, sobre todo en los 60, presenció una crítica contundente al positivismo hegemónico con Sigmund Koch, por ejemplo, con humanistas como Gordon Alport, que fueron muy importantes no solamente en la crítica al positivismo hegemónico, sino que en generar discusiones de las limitaciones de esta ciencia y la necesidad de generar otros parámetros científicos también para dar cuenta, para abordar y dialogar con la complejidad de la vida cotidiana, ¿no? Con lo que Gordon Alpert, por ejemplo, hablaba de la filosofía de vida, ¿no? Los procesos motivacionales de la personalidad, que no son elementos aislados por variables que se puedan medir, correlacionar y por una vía, pero sino que generar un esquema teórico capaz de avanzar por ahí. ¿Por qué les estoy trayendo eso? Porque es interesante que en el boom de la investigación cualitativa en psicología en las décadas de los 80 y los 90, nosotros muchas veces no volvimos a estas mismas elaboraciones de la psicología de la primera mitad del siglo XX y lo que pasó fue una importación muchas veces acrítica de referentes de las ciencias sociales, ¿no? Por ejemplo, Bogdan Bicklin, Glasser y Strauss, que tienen obviamente un avance muy interesante, pero que fueron apropiados por la psicología muchas veces, sin una necesaria reflexividad, sin necesariamente una elaboración pertinente al campo psicológico. También lo que ha pasado muchas veces, desde los 80 sobre todo, son apropiaciones problemáticas de campos filosóficos como la fenomenología y obviamente no estoy criticando de manera radical. Hay psicólogos fundamentales en la fenomenología que hacen un trabajo muy interesante, etcétera, pero de manera dominante ocurre una simplificación de este proceso, como si la filosofía fuera algo pasible de ser subtraído de su campo y traído a la metodología directamente. Los límites que generaron estos procesos muchas veces generaron una situación, un híbrido que es, por una parte, cualitativamente instrumental, en el sentido de que generaron metodologías, instrumentos, prácticas de investigación y prácticas profesionales que, desde el punto de vista instrumental, eran cualitativas, pero epistemológicamente conservadoras, positivistas, muchas veces fundamentadas en la descripción solamente, en una inducción, en el marco hipotético-deductivo, sin una consideración por lo teórico más específicamente. Desde la década de los 90, en la psicología también seguramente cobraron fuerza distintas propuestas de investigación cualitativa, ¿no? Investigación, acción, cartografía, análisis del discurso, muchas de ellas incluso que tenían sus desarrollos desde los 40, los 50, pero llegan con mucha fuerza a la psicología desde los 90. Y, sin duda, la hermenéutica pasa a ser un referente quizá dominante como base para el uso de la interpretación en nuestro campo. Y ahí se empieza a hacer énfasis en categorías, conceptos como discurso, lenguaje, comunicación de construcción, construcción social, realidades dialógicas, etc., que seguramente contribuyeron mucho para la desnaturalización de los procesos psicológicos en la sociedad, en la cultura, para una reflexión más aberta de muchos temas que se habían reificado y la entrada, en efecto, de esta dimensión del lenguaje simbólica en las consideraciones de la psicología. Eso fue muy importante. Sin embargo, me parece muy pertinente esta afirmación de que la hermenéutica enfatiza la interpretación de textos basadas en el principio de que el texto se convierte en objeto de la hermenéutica, pero no está orientada al estudio del individuo como autor del texto. Y no solamente al individuo, sino a los grupos sociales, a cómo estos procesos se generan, cómo está la posibilidad de pensar la creatividad, las fantasías, las emociones, procesos que son fundamentales de la vida individual y social, que sin embargo han caído muchas veces en descrédito porque fueron considerados resquicios de la metafísica, de una psicología individualista, subjetivista, que no tiene nada que ver con la sociedad, con la cultura, y de alguna manera se incurrió muchas veces en la sociologización de los procesos. La psicología ha sido seguramente muy marcada por la individualización y la psicologización de sus explicaciones, a reducir al individuo, a las estructuras universales que muchas veces se consideran sin tener en cuenta los aspectos contextuales, de construcción, de lo simbólico, etc. Pero muchas veces también tendencias críticas en la psicología y en otras ciencias sociales también, porque en la psicología eso ha cobrado mucha fuerza, nos lleva al otro extremo, que es por una parte considerar la psicología, los procesos individuales, sociales, como si fueran epifenómenos y consecuencias de aspectos sociales. ¿Y qué se genera? ¿Cómo se organiza? ¿Cómo se producen esas realidades? Incluso las resistencias, las posibilidades de cambio muchas veces no están en el foco de esas producciones. Y en efecto, y ahí empiezo la segunda parte de esta exposición, en esta laguna, en este vacío, se insertan las contribuciones epistemológicas de Fernando González Rey. Por una parte, a partir de una consideración que es imposible pensar, una epistemología que sea disociada de la teoría, de la metodología. En este libro del 97, él de alguna manera lanza, elabora los principios básicos de su epistemología cualitativa, de su propuesta epistemológica, pero también de su teoría de la subjetividad. Y en efecto, va a construir y elaborar la epistemología cualitativa y posteriormente la metodología constructiva interpretativa como una vía de producir conocimiento científico sobre la subjetividad. La subjetividad como un proceso que se define ontológicamente como un nuevo fenómeno humano cualitativo que surge como resultado de la unidad entre procesos simbólicos y emocionales, formando unidades cualitativas dinámicas de diferentes complejidades, que son los sentidos subjetivos, las unidades más básicas de la subjetividad y las configuraciones subjetivas. Y estas unidades se entrelazan estrechamente formando un sistema cuya principal característica es el constante entrelazamiento de dinámicas sociales e individuales configuradas recíprocamente en las producciones subjetivas de ambos niveles, dando lugar a los conceptos de subjetividad social e individual, que son conceptos estrechamente interrelacionados. Mi tema hoy, mi tópico hoy no es la teoría de la subjetividad, profundizar en estos conceptos, pero me parece importante hasta para ubicar, contextualizar qué cosa es esta epistemología cualitativa. Me parece importante presentar cuál era el foco teórico de comprensión, de explicación de Fernando González Rey en el momento que la elabora. Y Fernando buscaba esa subjetividad que no es sinónimo de subjetivismo, no es una mega categoría que explica todos los procesos ajenos a la cultura, a la sociedad, sino que la subjetividad como este sistema simbólico y emocional que se genera en la cultura, pero que a la vez se articula y se organiza individual y socialmente de forma muy singular, compleja y diversa, que es responsable, por ejemplo, ahora mismo, la forma como ustedes están sintiendo este momento que estamos compartiendo. Eso hay producciones subjetivas ahí. La manera como se producen los prejuicios, los espacios de exclusión en las instituciones educativas, por ejemplo. Ahí hay tramas subjetivas que se organizan y se configuran de formas singulares en las instituciones. Y este proceso no es un reflejo de lo que está exterior. Es obviamente lo simbólico, la construcción cultural histórica es parte, es la materia prima de la producción de la subjetividad. Sin embargo, ella es una producción porque tiene que ver con la emocionalidad, la forma como sentimos nuestras experiencias. Y poner el foco en la subjetividad, de alguna manera, ha llevado a que los paraguas epistemológicos no fueran suficientes muchas veces para generar conocimientos científicos sobre esta dimensión. Entonces, la epistemología cualitativa, donde voy a entrar un poco más ahora, tiene una influencia de la epistemología histórica francesa, como Bachelard, Canguillén, la epistemología de la complejidad también. Surge en una ciencia particular, que es la psicología, como una concepción creativa de la producción de conocimientos sobre la subjetividad humana, como estoy diciendo. Pero tiene desdoblamientos para diversos campos, como la educación, la salud, la clínica, la comunidad, la política, organizaciones. En efecto, este ha sido un referente que se ha desdoblado en muchos campos de saber, de práctica, de distintas formas. Traigo las palabras de González Rey para definirla de alguna forma. La epistemología cualitativa representa la producción de saber y con ello la investigación como proceso y producciones teóricas, configuradas subjetivamente, tanto por las teorías de las que forman parte como por el propio investigador. Eso me parece fundamental, porque ubica la producción de saber en la investigación como producción teórica que está configurada subjetivamente también en el investigador. El saber no es ajeno a nosotros. El saber se configura subjetivamente en nuestras trayectorias. Entonces, operamos con las teorías como herramientas de nuestro propio pensamiento, no como contenidos que están listos para ser aplicados a una realidad. Y en ese sentido, las investigaciones, los proyectos de investigación y la ciencia de manera general se legitima como una producción de inteligibilidad que puede dialogar todo el tiempo con el proceso metodológico a través de la producción teórica del investigador. En la ciencia no es, por lo tanto, la representación obviamente del mundo, no es una lógica hipotético-deductiva donde genero la hipótesis a priori y voy a testarla, sino que una producción de un modelo teórico que se va ampliando y me permite generar visibilidad teórica sobre procesos que en otros referentes teóricos no eran posibles. Y eso es algo que de alguna manera nos ayuda a entender esta propuesta. Insistiendo en este punto, la investigación y la práctica son entendidos como emprendimientos teóricos, las teorías como recursos centrales de construcción en la práctica y en la investigación. Los conceptos ganan vida en su uso creativo y singular en las situaciones que emergen en la investigación y en la práctica. Y en efecto, por eso mismo, las acciones profesionales y la investigación no son consecuencias directas de una teoría. Las teorías son dispositivos para construir conocimientos sobre temas que son muchas veces desconocidos, inesperados, pero que es fundamental que las generemos nosotros, nosotros como investigadores, como profesionales. Y hay tres principios que voy de alguna manera a intentar sintetizar de esta propuesta epistemológica que define esta propuesta. Por una parte, la producción de conocimiento como un proceso constructivo interpretativo, ¿no? Es decir, el saber no es a priori, el saber no es ajeno y el saber no es la representación de una realidad. Es una construcción interpretativa, ¿no? Que no es solamente una especulación, aunque la dimensión especulativa sea muy importante, pero es una especulación que cobra vida en la relación de diálogo que tengo con el otro. Yo solamente tengo un feedback, una posibilidad de evaluar la pertinencia del conocimiento que estoy produciendo a partir de un camino de diálogo que avanza con el otro. Este otro puede ser en la clínica, puede ser un servicio de salud mental, puede ser un grupo, puede ser una comunidad, etc. Pero de alguna manera voy generando construcciones interpretativas, y ya voy metodológicamente a explicar un poco eso, que en el diálogo me permite profundizar un camino reflexivo que va ampliando mis posibilidades explicativas que a la vez también son la base para mi acción, ¿no? Y en esta vía, un otro principio fundamental es que la producción de conocimiento es un proceso orientado a la legitimación de lo singular como instancia legítima de su producción. Muchas veces pensamos lo singular como sinónimo de único, ¿no? Y si cada individuo es único, no es posible entonces generar una psicología, no es posible generar un referente teórico para hablar de estos procesos. Pero lo singular no es sinónimo de único. El singular es la vía diferenciada con que una información emerge en el curso de investigación, una práctica, con la cual yo voy a dialogar, con la cual yo voy a reflexionar de manera constructiva, interpretativa, y eso me va a aportar al modelo teórico que estoy construyendo de manera diferenciada. Por ejemplo, si vamos para el tema de la salud mental, ¿no? Como yo voy a ejemplificar para ustedes en pocos minutos. Y vamos a pensar desafíos de las instituciones de salud mental en Brasil o en Uruguay, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo singular me aporta a este proceso? Una vez que yo haga procesos investigativos en un servicio de salud mental y genero construcciones interpretativas, indicadores, hipótesis que me permiten pensar este proceso con los retos, los desafíos, las dificultades, los procesos de patologización que están presentes, etc. Todavía eso me permite, por una parte, dialogar con esta singularidad, pero esa singularidad me permite generar un modelo teórico que está más allá de esa singularidad y que va siendo alimentado por otros casos que voy estudiando en el proceso, ¿no? Claro, en la clínica, eso, Freud, por ejemplo, aunque quizás sin una conciencia o sin una reflexión epistemológica y metodológica de este proceso, era lo que hacía intuitivamente, ¿no? En el sentido de, a partir de casos, generar explicaciones teóricas que iban evolucionando a partir de otros casos y eso iba generando una comprensión teórica que llevó al psicoanálisis y a las distintas propuestas del psicoanálisis que se hizo, ¿no? Y muchas veces lo singular, los estudios de casos, siguen siendo pensados como de una manera inductiva. Por ejemplo, a partir de distintos estudios de casos se va a encontrar lo que es común a ellos y eso se puede afirmar científicamente como una construcción, ¿eh? Pero el problema es que no me interesa solamente lo que hay de común en los casos, me interesan también las formas singulares de expresión que toma un proceso social, un proceso cultural, ¿eh? Las tramas singulares en que apresenta y ser sensibles a esas vías singulares me parece absolutamente convergente con una perspectiva que no busque generalizaciones que sean abusivas, ¿no? Para eso, ¿no? Para estos procesos de producción de conocimiento es fundamental la revitalización de la ciencia como producción viva y creativa a partir de la emergencia, del surgimiento del investigador o de la investigadora como sujeto de su producción de conocimiento, ¿no? Y muchas veces los investigadores, los psicólogos, se ponen como burócratas, se ponen como reproductores de teorías, de metodologías, de aplicación de saber, de aplicación de testes, de aplicación de una tabla que se hay que regular, etc. Pero no se ponen muchas veces en el lugar de generar inteligibilidad sobre estos procesos que están investigando. Bueno, la metodología constructiva-interpretativa es de alguna manera la expresión metodológica de estos principios epistemológicos que les hablé ahora, ¿no? Y, en efecto, es también inseparable de la teoría de la subjetividad y la epistemología cualitativa. Y, en efecto, nosotros que trabajamos con ese referente, vemos algo que González Cain y Transmartínez lo puntúan muy bien, que los desafíos de la epistemología cualitativa aparecen más en los desdoblamientos metodológicos que presenta que en los principios en los que se fundamenta. Y voy a hablar un poco ahora de estos procesos metodológicos, ¿no? Algunas definiciones, algo que ya hablé, ¿no? Esto, de hecho, es una constatación más epistemológica. El objetivo de una investigación en este marco es generar la construcción de modelos teóricos comprensivos con valor explicativo sobre la subjetividad, ¿no? Modelos teóricos que se van ampliando, que se van volviendo más abarcadores a partir de distintos estudios de caso que se van realizando sobre temas diversos. Puede ser las dificultades de aprendizaje en los niños, los procesos de salud mental en la sociedad contemporánea, las dificultades de un trabajo interdisciplinar en una clínica, en la clínica en general. Bueno, podemos tener múltiples temas, campos de investigación en esta vía. Pero generar modelos teóricos es un proceso que demanda una inmersión en el campo, ¿no? Una inmersión que pasa por distintos recursos, diferentes giros en el curso del diálogo, el uso de diferentes instrumentos, la observación participante muchas veces, vivenciar situaciones cotidianas informales que no se reducen a la formalidad de la investigación, pero a la vez también a instrumentos individuales, grupales, donde de alguna manera se favorezca la expresión de las personas, los participantes de una investigación, ¿no? En este proceso, es un proceso sumamente creativo, es un proceso que no se puede reproducir en distintas instituciones, en distintos contextos de la misma forma, porque va a depender de la cualidad de la relación, va a depender de la forma como el otro prefiere expresarse, va a depender de los recursos que se tienen en determinado contexto, ¿no? Por eso insisto en este punto, es la emergencia del investigador como sujeto de la producción del saber. Hay que generar alternativas más allá de las normatizaciones de la ciencia dominante, ¿no? El diálogo es un recurso central en esta perspectiva, ¿no? Y el diálogo no es visto solamente como una comunicación cualquiera, es una comunicación con implicaciones emocionales que es sustentada por un vínculo afectivo, que no anula las diferencias entre sus actores. El diálogo implica muchas veces provocaciones, tensiones, cuestionamientos, que abren nuevos campos de reflexión, desarrollándose en procesos que van más allá del momento concreto del diálogo. Y los instrumentos son, en efecto, recursos dialógicos, ¿no? No son instrumentos validados, a priori, estandarizados, ¿no? Son instrumentos que son, en efecto, recursos dialógicos para favorecer la expresión del otro en el proceso de investigación, ¿no? Y ahí está el foco en la creación de espacios relacionales que favorezcan la expresión de personas que están involucradas y que tengan interés en tomar un posicionamiento activo en el marco de la investigación, ¿no? Por eso hay que generar un escenario social de la investigación, vínculo, un espacio de confianza donde el otro se sienta motivado a participar de este proceso, ¿no? Estos rumbos, los instrumentos, muchas veces son impredecibles antes del inicio del campo, ¿no? Muchas veces no se puede decir, pero a priori, ¿no? Se puede imaginarlos, pero hay que pensar la pertenencia y quizá inventarlos también en el proceso. Y algo importante de los instrumentos en esa perspectiva, los instrumentos son recursos para la provocación, la provocación en el buen sentido de la palabra, como la provocación de reflexiones, la provocación de un posicionamiento más activo, que no reproduzca los sentidos comunes, lo que es políticamente correcto, que está lleno en las investigaciones cualitativas. Muchas veces se reproduce lo que el investigador quiere o se piensa que el investigador quiere escuchar, ¿no? La provocación implica tensionar, traer situaciones nuevas, que operen como un disparador, que movilicen al otro, ¿no? Y en ese sentido, es un proceso metodológico basado en un sistema complejo de expresiones y en una lógica configuracional. Es la lógica del investigador o de la investigadora. La búsqueda no está por una respuesta, ¿no? La búsqueda está por una construcción. Es una construcción, sea en el marco teórico que estamos desarrollando, un modelo teórico, pero es una construcción de diálogo con el otro que se profundiza a la medida que avanza. Y un desafío central en este proceso es cómo será la construcción interpretativa, cómo es la interpretación en este proceso, ¿no? Y les traje una cita. Definimos la interpretación como un proceso progresivo dentro del cual la aparición de nuevos indicadores no es el resultado directo de los datos producidos, sino su incorporación a sistemas de interpretación cada vez más complejos dentro de los cuales definen su propio sentido. Enfatizar el procedimiento cualitativo en la definición de los indicadores relevantes de la información empírica no significa negar el valor de lo empírico, por el contrario, implica definirlo como un momento de configuración teórica. El campo no se reduce a un empírico que es opuesto a la teoría. El campo es un escenario de producción teórica porque es el escenario de construcción interpretativa, de un diálogo que evoluciona y avanza a la medida que el proceso investigativo toma acuerdo. Aquí tres conceptos son centrales y ya paso pronto al ejemplo que quizá va a iluminar un poco esas ideas densas que estoy trayendo. El primer paso de una construcción interpretativa es la elaboración de conjecturas, conjecturas que son reflexiones, dudas e ideas a las que aún no se les puede atribuir un significado hipotético bien formulado. Son sospechas. ¿Por qué esta persona no habla de su madre? ¿Por qué están en un conflicto y no hablan del conflicto? Ese tipo de cuestionamiento que uno hace a sí mismo que puede ser importante para la elaboración de indicadores. Los indicadores ya son significados que el investigador elabora sobre eventos, expresiones o sistemas de expresión que no parecen explícitos en sus significados por los participantes de la investigación. Es decir, los indicadores construyen, son construidos por el investigador, son construidos más allá del contenido explícito de los participantes. Y la convergencia de indicadores forman un cuerpo teórico a partir del cual una hipótesis se puede definir con más fuerza. La hipótesis, de alguna manera, se sostiene en la convergencia de distintos indicadores en el curso de una investigación. Son los caminos por los cuales el modelo teórico cobra capacidades explicativas. Entonces, en esta vía metodológica, los instrumentos no generan datos, generan informaciones. Hay que producir las informaciones, no recolectar datos porque los datos no están listos, no están ahí maduros para recolectar. Hay que generar, hay que producir a partir de relaciones con cualidades suficientes para generarlos. Ese es el primer punto. Esas informaciones son las materias primas para la construcción interpretativa de conjecturas e indicadores. Y la articulación de estos indicadores forma hipótesis que llevan a elaboración del modelo teórico que resulta de una investigación. Yo les traigo ahora en la última parte de esta exposición y ojalá que lo hagan en el tiempo, en los 15 minutos finales. Es un ejemplo de recorte de investigación que tenía, una investigación que tenía como objetivo comprender producciones subjetivas asociadas a la institucionalización en el contexto de un servicio comunitario de salud mental en el Distrito Federal de Brasil. Cómo se generaban cronicidades, formas de institucionalización en servicios comunitarios que tienen como objetivo romper históricamente con la institucionalización. Bueno, el estudio del caso de Sebastián que he discutido en distintos momentos pero es muy ilustrativo de este proceso constructivo interpretativo. Él tenía 37 años de edad cuando lo conocí diagnosticado desde los 27 con esquizofrenia paranoide habiendo tenido dos internaciones psiquiátricas y era atendido por un servicio comunitario de salud mental en Brasil hacía 7 años. En una conversación con Sebastián en una dinámica conversacional con él él me dijo así desde que empecé con estos problemas que tengo de esquizofrenia vi que necesitaba tratamiento entonces paré todo lo que estaba haciendo para enfocarme en el tratamiento. Creo que eso es así ¿no? En primer lugar la persona tiene que estar bien tener buenas condiciones de salud y solo después ella puede salir para hacer otras cosas trabajar divertirse si estuviéramos en un taller con más tiempo me gustaría mucho saber qué ustedes piensan elaboran interpretan a partir de ese recorte de expresión de Sebastián pero como no tenemos tanto tiempo ya voy a traer mi propia interpretación de esto que está subrayado algunos indicadores posibles de ser construidos en este proceso la representación de que el tratamiento se realiza solamente dentro del servicio de salud y consiste básicamente en seguir las prescripciones médicas y asistir a las actividades propuestas hay una desconexión entre tratamiento y vida cotidiana entre lo que él llama de curación la cura y las condiciones subjetivas para enfrentar los desafíos de la vida en sociedad mira esos indicadores están más allá del contenido que Sebastián me trajo pero junto a otras expresiones forman la base la materia prima para construir esos indicadores en otro trecho de diálogo entre nosotros Sebastián me dijo muchacho creo que la cura para esas enfermedades que tenemos es realmente el tratamiento hay muchas instituciones ahí que nos ponen bien como el CAPS yo le pregunto ¿y qué usted siente que es su papel en ese proceso Sebastián? ¿cuáles son sus responsabilidades? él dijo no sé no sé decir pero una cosa que sé es que estoy haciendo el tratamiento correctamente tomo la medicación y vi que no puedo quedarme sin ella creo realmente que es para el resto de la vida no me gusta que los demás hablen que estoy bien cuando no estoy quien sabe de eso es el psiquiatra y si el psiquiatra dijo que estoy bien entonces estoy listo para el alta y usted no sabe decir nada sobre usted yo sé muy poco mira qué cosa interesante algunos indicadores posibles la figura del psiquiatra es central en el conocimiento de él mismo la categoría de enfermedad parece reificada como un objeto del conocimiento técnico del otro y no hay un reconocimiento de la relevancia de su saber y de sus propias acciones en el curso de su desarrollo la convergencia de estos indicadores que les presenté ahora nos permite afirmar una hipótesis la hipótesis de que el tratamiento de Sebastián tal como organizados en sus sistemas de relaciones institucionales se desdobló en sentidos subjetivos que se volvieron hegemónicos en aquel momento en la configuración subjetiva de su trastorno mental de su sufrimiento en ese proceso tratamiento y desarrollo subjetivo estaban cada vez más distantes yo voy a simplificar esta construcción el tratamiento que todos pensaban que estaba haciendo bien a Sebastián era parte de su sufrimiento era parte de la cronificación de su institucionalización en aquel momento y eso pasa muchas veces no por la intención de los profesionales no porque no sean progresistas porque no no sean a favor de los derechos humanos de la lucha de la lucha antimanicomial de Brasil no porque se produce subjetivamente relaciones en el marco de esas instituciones que muchas veces están orientadas al control que muchas veces están orientadas por un modelo biomédico que está más allá de las intenciones donde hay un vínculo entre lo que se llama enfermedad mental y exclusión social en una subjetividad social marcada por lo que yo llamo de un modelo manicomial el manicomio no es solamente el espacio físico las instituciones con paredes grandes el manicomio está en la forma de relación que tengo con el otro cuando cuando trato el otro como un objeto de mi saber como un objeto de mi práctica estoy incurriendo en relaciones manicomiales y eso fue interesante porque yo empecé a producir la idea de que las personas no estaban conscientes muchas veces de que se estaba reproduciendo formas de institucionalización que no son nuevas que son antiguas pero en las nuevas en los nuevos servicios comunitarios de salud mental en Brasil y eso desafortunadamente no está solamente en los servicios comunitarios de salud mental está esa relación manicomial está muchas veces en las escuelas en las universidades en la forma como lidamos con la diferencia en la forma como buscamos soluciones para nuestros problemas vitales es decir de este caso de Sebastián muy concreto singular yo empiezo a generar articulado a otros casos teorizaciones sobre esos procesos más amplios que están en la sociedad y que hacen parte de las formas de subjetivación que de alguna manera hacen parte de nuestras vidas actualmente entonces me gustaría subrayar hay una articulación permanente entre trabajo de campo y construcción interpretativa la construcción interpretativa lleva a nuevos espacios de trabajo de campo y la práctica profesional también una articulación fuerte con la investigación muchas veces un proceso depende del otro frente a esta elaboración teórica sobre el caso de Sebastián hubo un proceso de diálogo con el equipo profesional y con base en esas construcciones una persona del equipo indicó su participación en un grupo de fútbol un grupo de fútbol que era una actividad fuera del servicio de salud mental en una cancha que se habla un espacio de fútbol en la comunidad y Sebastián que era un paciente muy obediente él fue como parte de su tratamiento pero mira lo interesante que en este espacio porque antes él estaba del servicio de salud mental a su casa de su casa al servicio de salud mental ese espacio se desdobló en nuevas formas de producción subjetiva y él dijo en el fútbol es bueno porque nadie es mejor que nadie la gente va corre hace unos goles lleva unos goles y está todo bien los problemas parecen desaparecer me gustan mucho las personas ahí y a partir de la inserción de esta actividad esta nueva producción subjetiva de Sebastián lo llevó a iniciativas antes absolutamente impensables como por ejemplo caminar algunas cuadras cerca de su casa lo que antes le generaba temor miedo absurdo y eso nos lleva a pensar a generar indicadores de una nueva producción de sentidos subjetivos relacionados con la autovaloración por sentirse acogido por un grupo generando confianza para ampliar su campo de acción la construcción de nuevos vínculos afectivos donde nadie es mejor que nadie ampliando su sociabilidad y a partir de esas construcciones interpretativas hubo la propuesta de que él caminara con más regularidad como actividad parte de su plan terapéutico algunas veces en la presencia del investigador y ahí se ve muy bien como entre investigación y práctica profesional no hay una dicotomía muchas veces como dije es un proceso que un alimenta el otro y bueno después de algunas semanas yo voy a hacer una síntesis aquí por el tiempo Sebastián nos dijo ahora no estoy caminando tres veces por semana estoy caminando todos los días hay días que camino dos veces por la mañana y por la tarde y de vez en cuando voy lejos muchacho salgo siento el sol veo a la gente en la calle me siento mucho más animado y de ahí otra cosa que cambió fue que pasé a bañarme todos los días antes yo me bañaba cada tres días tuve un momento en que me quedé una semana sin bañarme y ahora es todos los días yo estoy mejorando mucho antes ni me cortaba la barba hoy lo hago todos los días no es por una perspectiva normativa de salud pero es indicador de un mayor cuidado de sí de una otra forma de valorarse de relacionarse con las personas ampliando sus espacios vitales en su cotidiano a partir de ahí un proceso gradativo que no voy a entrar en detalles ahora se pasó la mudanza a su comunidad de origen y el retorno a su casa donde él tenía tremendo miedo de volver estaba de favor en la casa de una tía y volvió a su casa amplió sus relaciones con los familiares y vecinos y eventualmente él mismo pidió el proceso de alta institucional del servicio de salud mental que él se sentía antes absolutamente dependiente es decir si estamos solamente centrados en el control del síntoma en el control de la crisis del otro no estamos orientados a prestar atención a considerar en serio la producción de un camino de desarrollo y lo que esta mirada investigativa con esta propuesta epistemológica metodológica y teórica nos fundamenta es una mirada hacia el cambio no hacia una recuperación no hacia la superación del trauma no hacia la no sé recomponer algo que está roto no las posibilidades a partir de sus recursos actuales que van avanzando y se generando en la medida que va avanzando se va produciendo un camino de desarrollo y ahí se llega a una hipótesis de una génesis de una nueva configuración subjetiva alternativa en contraste con la que lo llevó a una parálisis frente a innumerables procesos de su vida y ese es el proceso de emergencia del sujeto el sujeto que emerge como un individuo o un grupo social que genera alternativas de subjetivación frente a procesos de normatización social ¿no? voy a pasar Michelle disculpa tres minuticos más solamente para cerrar ¿vale? disculpa por eso en general soy muy estricto con el tiempo y entonces Sebastián dijo imagínate una persona que era totalmente dependiente del psiquiatra totalmente dependiente del saber del otro etcétera que pensaba que no sabía nada él me dijo muchacho yo estoy muy bien ya no siento más la angustia que sentía antes mira para que tú veas antes yo tomaba aquellos tres medicamentos en dosis altas pero sucede que en una receta que el médico hizo se le olvidó un medicamento y no lo tomé y acaso no me hizo bien eso ya hace mucho tiempo y después cuando conversé con el psiquiatra él habló que yo podía quedarme sin el medicamento pero ahora lo que hice fue reducir la dosis del otro esto hace dos meses y ahora estoy más animado me siento menos somnoliento mi plan es ir reduciendo poco a poco mañana tengo consulta con el médico y voy a contarle nosotros haremos una conversación y llegaremos a un acuerdo y se ríen creo que es así cada uno contribuye con lo poco que sabe es verdad que él estudió psiquiatría pero he vivido con la psiquiatría muchos años y conozco un poco de esas cosas porque sé de mí y de mi cuerpo me parece una expresión muy bonita en un proceso de emergencia de sujeto bueno desde el punto de vista investigativo hay muchos desafíos un desafío importante es el investigador y los participantes emergiren como sujetos del proceso investigativo del proceso de práctica profesional porque eso exige la expresión de la creatividad del investigador de la creatividad del profesional y quizás sea por esta condición tan activa esa es una cita que se le asigna al investigador y a los participantes en ese tipo de investigación por lo que existen muchas dificultades para llevarla a cabo pues la investigación más que un acto automático y reflexivo de recolección de información es un acto de producción el investigador es un creador y el conjunto de la sociedad nos prepara para ser reproductores bueno a mí me encanta este cuadro frecuentemente lo trago porque es una representación de Magritte sobre su condición artística donde él mira a un huevo y dibuja un pájaro es decir él representa a sí mismo dibujando el futuro frente a lo que está mirando y me parece que en la investigación me parece que en nuestro devenir investigativo esta puede ser también una perspectiva y mirar muchas veces lo que uno ve la observación solamente pero dibujar lo que todavía no puede ser visto y dibujar un camino frente al cual se puede generar estrategias nuevas que promuevan cambios algunas invitación para sobre el tema me gustaría para finalizar hay un sitio web donde se puede encontrar artículos sobre el tema sobre la subjetividad sobre perspectiva metodológica epistemológica que es este que está en la pantalla fernando gonzález rey punto com y ahí se puede encontrar capítulos muchos videos también de conferencias el grupo el grupo de la subjetividad que sigue activo mismo después del fallecimiento de fernando de 2019 hay muchos textos ahí este libro que ya lo mencioné subjetividad teoría epistemología y método que está en ebook por un precio simbólico en verdad que también puede ser una una alternativa para el estudio y les dejo también la indicación en el marco del segundo simposio iberoamericano y cuarto simposio nacional de epistemología cualitativa y teoría de la subjetividad que estamos totalmente activos en este momento Michelle lo sabe bien me hizo la invitación sabiendo mañana y después tendremos sesión pero ahí para estar con ustedes fue posible este día de hoy pero este año hicimos un curso online y gratuito que está abierto que es introducción a la epistemología cualitativa y a la metodología constructiva interpretativa de Fernando González Rey lo impartió el doctor José Fernando Patiño son cuatro encuentros con una literatura orientada y quizá también sea una oportunidad interesante para quien desea conocer más paso para Michelle después o para Daniel estos libros indicaciones donde hay más discusiones sobre psicoterapia salud salud mental sobre epistemología teoría de la subjetividad y así por delante y muchas gracias una vez más por la invitación y estoy a la orden para nuestra conversación bueno muy bien muchas gracias Daniel muy clara tu exposición vamos a dar lugar entonces a la participación del público los comentarios que quieran hacer preguntas comentarios tenemos ahí un tiempo para este espacio de intercambio de intercambio dialógico de construcción claro que sí ahí levantó la mano Sofía Sí Sofía Bueno muchas gracias buenos días para todos Daniel más que una consulta quería ver si podía hacer un paralelismo pensando en mi trabajo que no soy psicóloga sino profesor de educación física y trabajo uno de mis trabajos es con niños y adolescentes que concurren a un centro de rehabilitación para personas con discapacidad motriz es un centro que atiende usuarios de todas las edades yo me focalizo en la población menor de edad hasta los 18 años y cuando tú pusiste el ejemplo recién de Sebastián que hace todo un tratamiento en un centro vinculado a un trastorno mental yo hice paralelismo pensando con los alumnos con los usuarios que yo atiendo que si bien no viven en el centro de rehabilitación asisten dos o tres veces por semana y cómo ellos vivencian su su deficiencia vamos a llamarle deficiencia porque discapacidad en realidad tiene un aspecto social entonces vamos a llamarle deficiencia cómo ellos vivencian desde que nacieron muchas veces nacieron con la deficiencia la mayoría de los niños nacen con la deficiencia no la adquieren y cómo van percibiendo su deficiencia a lo largo de los años a partir de este modelo médico que está vinculado a la deficiencia entonces cómo ellos van percibiendo esa deficiencia que tienen yo estoy haciendo doctorado en psicología por eso estoy acá en este momento y me tutoría a Daniel y una de las cosas que yo le contaba es que específicamente tenemos un espacio para niños y adolescentes donde ellos concurren sin obligación o sea no es la terapia y son actividades a veces solo conversamos a veces jugamos a las cartas a veces tanteamos diferentes actividades y muchas de esas actividades surgen hasta escuchar música ¿no? surgen a partir de sus intereses y los los comentarios de ellos son este es el único espacio al que venimos sin obligación ¿no? es decir es el único espacio que venimos y al que concurrimos sin obligación sin obligación el resto que es venir a hidroterapia fisioterapia educación física fonobiología terapia ocupacional muchas veces es un espacio impuesto es algo como que hay que hacerlo ¿no? hay que hacerlo en la rutina de ese niño que tiene la deficiencia entonces cuando hablabas de Sebastián que empezó a jugar al fútbol que después empezó a caminar que eso lo adquirió como un hábito a nosotros nos cuesta muchísimas veces sacar a veces a los niños del centro de rehabilitación porque hasta la familia y ahí estamos muy atados a la familia considera que ese niño o ese adolescente no puede ir a la plaza de deportes por ejemplo ¿no? es decir tenemos la barrera de la plaza de deportes como muchas veces no los aceptan en la plaza de deporte pero a veces es la propia familia la que considera que debería estar eternamente en el centro de rehabilitación entonces cuando esos chiquilines logran salir y empiezan a hacer deporte a veces deporte adaptado o a veces deporte en inclusión lo que te empiezan a contar a veces hacen las actividades en forma paralela siguen yendo al centro pero tienen ese otro espacio es pura ganancia para ellos es pura ganancia pero cuesta muchísimo y si hago un porcentaje de población que conseguimos que salga del centro para hacer otras actividades yo diría que es menos del 10% entonces como sin negar la importancia de la rehabilitación muchas veces en la vida porque no niego eso porque me parece que es importante no quedarnos en eso hace tiempo que venía con esto en la cabeza y el año pasado cuando empezamos con este grupo de los días viernes donde ellos concurren libremente y el disfrute que tienen en ese espacio te lleva a pensar que en realidad la mayoría de las actividades son impuestas y que como lo hacen desde que nacieron en este caso porque son niños y adolescentes lo tienen totalmente incorporado a su rutina a veces hacen algún click en la adolescencia porque no hay quien ir más por las piezas carácticas de un adolescente pero después continúan como si pusieran el pedal en el acelerador y tengo que seguir eso es lo que quería compartir la verdad que me sirvió mucho la presentación que hiciste que interesante Sofía muy interesante y una pregunta ¿haces investigación también en este contexto? porque entiendo que estás como educadora física pero también su investigación está ahí o no? Sí porque yo trabajo ahí y también trabajo en una facultad entonces yo mi proyecto de investigación está vinculado está enclavado en el centro de rehabilitación con una propuesta de intervención desde el punto de vista motriz pero para ver el desarrollo humano de esos niños y ahí lo enlazo con la teoría de Bronfenbrenner con los diferentes microsistemas es en el centro de rehabilitación claro porque eso la rehabilitación este término se puede entender de distintas formas y si algo me parece que en esta mirada médica que mencionaste que está presente son acciones centradas exclusivamente sobre la deficiencia sobre el problema sobre la queja entonces son acciones que se derivan a partir de una supuesta tentativa de superar el problema pero no son muchas veces miradas y acciones que son pensadas a partir de una perspectiva más abarcadora que tiene que ver con el desarrollo de estas personas a partir de sus caminos de vida de sus proyectos de sus intereses a mí me encanta esa forma de trabajar que nos presentaste porque precisamente no es negar como dijiste no es negar la deficiencia no es negar y ahí también hay una situación de discapacidad muchas veces porque si uno se centra solamente en este proceso no es solamente una deficiencia física sino que es en efecto una discapacidad que se vuelve social y muchas veces subjetiva porque si algo también genera este proceso es una idea de desvaloración personal de alguna forma de exclusión social como si ellos no fueran capaces de y siempre mirados a partir de sus condiciones problemáticas y no a pesar de yo pienso que es fundamental trabajar con la idea de a pesar de a pesar de la deficiencia se puede trabajar con sueños con proyectos con intereses con abrir caminos que ellos sean protagonistas de este camino y generar Sofía desde Bronfenbrenne también yo creo que es muy posible pensar pensarlo teóricamente como las ecologías los ecos sociales son parte de un proceso que están más allá de lo que en general se representa y ahí está una contribución desde la investigación de generar inteligibilidad sobre este proceso que se asocia a una práctica diferente que está orientada al cambio la mudanza que la persona pueda no solamente convivir con sino que realizarse como persona y es lo que Sebastián también en ese sentido el paralelo está perfecto porque Sebastián era también un paciente bastante cumplidor era disciplinado iba a las sesiones del psicoterapeuta del psiquiatra los grupos pero los profesionales y él mismo tenía solamente como foco su supuesta enfermedad y si la enfermedad ahí estaba todavía había que seguir de una manera ajenada y fragmentada de su vida el proceso de tratamiento no, no el proceso de tratamiento de rehabilitación terapéutico hay que vincularlo a la vida a mí me encantó hubo un manito ahí prendido pero después bajó no sé si se animó no, si yo acá estoy disculpen que estoy sin cámara ¿se escucha bien? sí, perfecto lo que planteó a la compañera también quería agregar y ante los planteos que traes tú es muy difícil esto el eco que hace en la comunidad y en lo social el pararse uno desde otro lugar tuve una experiencia en un asentamiento donde claro ¿qué hacía la psicóloga? también el cuadro de fútbol de mujeres ¿qué hacía la psicóloga que no estaba en el consultorio? y estaba en la cancha jugando al fútbol ¿no? con las mujeres adolescentes y entendieron más rápido la familia y la comunidad que los propios médicos del centro de salud eso fue impresionante pero costó mucho pararse desde ese lugar para poder llegar a otro abordaje más integral que no solamente sea el abordaje más sobre el síntoma sino que la lleve a ella a ellas ¿no? a integrarse a otras actividades que a partir de ahí siendo referentes de ese asentamiento lograron que se incluyeran los varones que eran reacios de esas actividades y lograron también insertarse en varios cuadros de fútbol ¿no? y varias con consultas en salud mental que bueno hacíamos las coordinaciones con los psiquiatras y realmente su evolución fue muy 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 buena y estamos hablando casos de diversos de abuso sexual de intentos de suicidio pero bueno quería poner foco en eso en que cuesta muchísimo dentro del sistema de salud eso posicionarse de otra forma y a veces cuando uno lo hace comprende más la comunidad y las familias si estás en terreno o no trabajando en que el sistema mismo que te rodea de colegas ¿no? por ahí lo dejo seguramente Ana y es impresionante porque muchas veces no sé seguramente hay profesionales colegas de nosotros psicólogos psiquiatras etcétera que tienen posicionamientos bastante bueno conservadores que defienden esa lógica más médica pero hay también algunos que son progresistas que son en pro de los derechos humanos que defienden la autonomía el protagonismo y sin embargo no pueden generar alternativas en sus prácticas en sus formas de comprensión de los procesos más allá de lo tradicional que vuelve repitiendo las mismas prácticas que son institucionalizantes cronificadas y yo creo Ana que que bueno que bueno que Sofía que tú están haciendo un trabajo diferente quizá contrahermónico y eso cuesta pero no hay otra forma si tenemos la sensibilidad o tenemos la condición de generar ideas y conocimientos que nos permitan entender el valor de este tipo de proceso que aunque sea devalorado por los profesionales tiene un valor tremendo para una otra definición de qué cosa es lo terapéutico de qué cosa es la rehabilitación social en el caso de Sofía de qué cosa es el desarrollo que uno está promoviendo en sus prácticas ¿no? porque eso eso me parece un ejemplo ¿no? lo que trajiste las personas las familias tienen menos dificultades de entender este tipo de práctica que los propios profesionales es que los profesionales muchas veces están tan enmarcados en el instrumentalismo y en las formas metodológicamente rígidas de hacer las cosas que no pueden pensar más allá de eso ¿no? y es contra eso que pienso que tenemos que orientarnos sea en la investigación sea en la práctica profesional no sé Michelle no quiero cansar a la gente también no, no, no está bien está bien estaba dando un poquito de tiempo a ver si surgían más inquietudes pero bueno quizás ya sí perdón Michelle que hables de levantar la mano intenté levantar la mano y se me trancó todo entonces tuve que salir por eso bueno buenos días a todos primero que nada agradecerle a Daniel por realmente muy rico todo y quería también compartir un poco esto de la dificultad que tenemos los psicólogos para yo trabajo en un centro de salud mental en un hospital y como cuesta y a veces es mal interpretado sobre todo por los psiquiatras esto de decirle al consultante al usuario que el experto el único experto en ti sos tú que entonces aún con el psiquiatra que él tiene el saber de la psiquiatría el saber de ti mismo lo tenés tú y tenemos que negociar y del otro lado tenés a los psiquiatras que dicen Pilar por favor no le digas pero a ver hay que negociar ustedes tienen la expertise de la psiquiatría pero los que saben lo que sienten lo que les pasa lo que y esto de son ellos entonces digo yo creo que hay que negociar y hay que dar el espacio para esa construcción de nuevas subjetividades quería también decir esto de a veces cómo no se interpreta en consonancia con las compañeras cosas simples que uno les pide que hagan o les sugiere que hagan como esto que tú decías de Sebastián de caminar de hacer otras cosas que parece que no tuvieran nada que ver con lo que nosotros estamos haciendo en la clínica y tienen todo que ver entonces este diálogo es como tiene como el abanico se abre mucho tenemos muchas personas con las que dialogar y a las que explicarles lo que estamos haciendo y bueno sí es complejo es complejo pero está como tú decís hay que hacerlo y después otra cosa que me quedó como como dando vuelta en la cabeza esto como cuando estamos investigando queremos como buscar lo común y hay que respetar y honrar la singularidad también entonces cómo hacer eso para poder ser creadores inventores estamos como a ver me dio como mucho me gustó mucho escuchar de ti esto de bueno estamos inventando estamos creando tenemos que hacer una cosa nueva y que de repente no va tan como derechito y no entra tanto en las cajas que parece que tuviera que entrar y bueno eso quería agradecer y comentar estas cosas muchas gracias que bueno Pilar escucharte que bueno sentir que en las tres personas que se han posicionado tenemos puntos comunes de reflexión puntos que nos afectan y estoy totalmente bueno de acuerdo y con los puntos que llevo antes así que hay que honrar la singularidad eso es fundamental en lo práctico en lo teórico y hay que pensar las posibilidades de generar saber un saber que es legítimo pero un saber que no implica el apagamiento del otro porque en verdad no es el problema no es no es que ellos van a ser expertos en teorías psicológicas psiquiátricas no es no se trata de eso pero de qué manera mi producción teórica está de alguna forma favoreciendo puentes camino para me conectarme al otro y conectar hacia un proyecto que solamente hace sentido si es un camino en conjunto y no como una forma de objetificar el otro de que yo sé que se trata y no sabes nada de ti mismo eso no hace ningún sentido y frente a eso hay que pensar hay que tensionar hay que reflexionar seguramente no seremos amigos de todos algunas personas nos van a odiar por eso pero yo creo que es un camino que se abre que afortunadamente en Pilar Sofía Ana María afortunadamente estamos bien acompañados hay experiencias en todo el mundo que desde distintos referentes apuntan en esta dirección y yo creo que hay que defender este posicionamiento y desde nuestro saber los referentes que que trabajemos avanzar en esta vía a mí me parece sea con el otro directamente pero también promoviendo cambios en las instituciones que trabajamos en lo que sea posible bueno muy bien ya estamos en hora te agradecemos mucho Daniel tu exposición tus aportes y las reflexiones de los participantes que han sido muy 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 interesantes muy ricas y estaremos en contacto si continuaremos en contacto a ver si si podemos este invitarte a venir acá a la facultad será un gusto Michelle muchas gracias por la invitación que sea un momento más de una trayectoria de intercambio exactamente muy bien bueno quedamos ahora en suspenso y retomamos a la una a las 13 horas con con Rousos que nos va a dar otra perspectiva de la investigación bueno que pasen bien que pasen bien nos vemos muchas gracias chau 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 Gracias por ver el video.